Bueno, Axel Peralta, me equivoco, si digo que fue una de tus mejores peleas, puede ser, la metes entre las mejores tres acá en Villa Carlos Paz, hiciste una muy buena actuación arriba del cuadridáter hoy, muy buena victoria, te felicito hermano. Muchas gracias Manu, sí, la verdad muy contento por volver acá a Carlos Paz y volver con la empresa Arano, así que feliz de poder llevarnos el triunfo y que el triunfo quede acá en casa. Tomaste revanches, lo que fue el fallo polémico en Buenos Aires. Sí, la verdad quedamos calientes por el fallo ese, pero hay que seguir preparándose más, van a este año, vienen cosas grandes, así que queremos dar lo mejor para la carrera. ¿Un título argentino puede ser en breve para Axel Peralta? Ojalá, ojalá que sea un título argentino, poder salir afuera del país, estamos preparados para lo que sea. ¿Por todo Axel? Por todo, por todo, por todo, esto es gracias a mi familia, a mi entrenador, a los chicos del gimnasio, estamos afuera. ¿Cuándo estuvo la clave para la victoria hoy en casa? Estar tranquilo, estar tranquilo y confiado en lo que venimos haciendo en el gimnasio. ¿Cuestiones por mejorar para lo que viene? Y la parte física, porque hay que, en el boxeo, en todo deporte, la parte, 100% de todo es la parte física. Hay que entrenar más para poder sacar más manas, para hacerse más, para ser más inteligente en el río rincón, estamos peleando. ¿El apoyo de tus viejos fundamentales hoy acá, en el Hotel Monaco, a Space? Siempre, mi viejo, por más que no esté él, es mi alma que está ahí atrás mío, el que siempre va a estar. Por más que no esté él, siempre está, lo sé que siempre está. Hermano, ¿alguna felicitación más y agradecimiento para quiénes? Para toda mi familia de Buenos Aires, de Santa Fe, a mi mamá, a mi hermana, a mi hermana, a mi sobrina, y a toda la gente que nos está siguiendo, que nos apoya, a mis amigos. Todo esto no es solamente que estoy yo, mi entrenador, sino que hay mucha gente detrás nuestro que nos apoya. Gracias, hermano, ¿cómo estás? Gracias a vos, Manu, por estar.